Vamos a esperarnos, porque todavía no hay una definición. Se está conversando, dialogando. Vuelvo a agradecer al gobierno de Estados Unidos porque no ha habido cerrazón y está tomando en cuenta nuestra propuesta de invitar a todos, que nadie excluya a nadie. Entonces, estamos buscando una respuesta en beneficio de los pueblos. Yo quiero aprovechar para enviar mi condolencia, mi dolor, transmitir mi solidaridad con los familiares de los jóvenes que perdió la vida ayer. Mandarles un abrazo fuerte, como lo hacemos con todos los que pierden la vida en nuestro país, lamentablemente sucede, nos duele mucho que hayan estas desgracias. Y mandarles un abrazo a los familiares, de los jóvenes, de las víctimas, y también nuestra solidaridad con el gobierno de Estados Unidos. Nosotros lo mismo, padecemos aquí. Bueno, nos reunimos y estamos platicando. Ellos incumplieron con un acuerdo. Habíamos quedado de que se detenían los trabajos de excavación hasta que se definiera un proyecto alternativo turístico de protección al medio ambiente. Y pensábamos que estaban cumpliendo, que no se estaba trabajando. Y fui hace un mes y sobrevolé la zona y, en efecto, estaban trabajando. Entonces, ellos sostienen de que hubo una mala interpretación, pero el planteamiento es no queremos que se siga destruyendo el medio ambiente. No queremos que se siga utilizando toda esa área como banco de material y que se lleven ese banco de material para construir carreteras en Estados Unidos. Apúntele bien.